Estamos aquí en el GC Power List del Legal 500, que es una de las revistas principales sobre estudios legales del Reino Unido. Estamos patrocinando el evento PPO Abogados porque nosotros es muy importante fomentar el reconocimiento de los GCs de Bolivia a nivel internacional. En este evento hoy serán reconocidos los 100 abogados más destacados de Bolivia según el research que hace el Legal 500, que realizan a través de un proceso profundo de investigar quiénes son los abogados más destacados y reconocidos en este país. Es muy importante para nosotros seguir fomentando la excelencia en el rubro legal y promoviendo el reconocimiento de los abogados bolivianos a nivel internacional. PPO Abogados es la firma legal más importante del país, la más grande, con presencia nacional. Contamos con 120 profesionales, somos 11 socios y este año patrocinamos una vez más el evento organizado por la publicación internacional Legal 500 para reconocer a todos los gerentes legales más importantes de la industria. Gracias. Gracias.